Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro booth de Sennheiser. La idea es, dentro de la Expo Soundcheck, nosotros queremos mostrar la gran variedad de productos que nosotros tenemos, desde nuestros sistemas inalámbricos hasta nuestros sistemas alámbricos. En este caso les quiero hablar de un par de micrófonos sumamente especiales, porque están pesados ahora, hoy en día, que tanto ha evolucionado y que tanto ha avanzado la tecnología de las DSLRs. La idea es poderles ofrecer un micrófono bastante accesible, que les permita grabar con una mejor calidad de audio, que les permita grabar ambientales de una mejor manera. Entonces, de primera instancia tenemos el MK-E400, que es un micrófono, pues la verdad, muy entry-level para consumers, funciona con una batería triple A, lo conectas directamente a tu cámara, y de esa manera tú tienes una grabación ambiental bastante buena, bastante interesante. Y también queremos mostrarles el nuevo micrófono, que es el MK-E600. Es un micrófono tipo shotgun, cañón corto, que está pensado especialmente para montarse dentro de este tipo de cámaras, en donde se monta, por medio de este adaptador y de este shock mount, nosotros lo montamos exactamente en donde va la luz del flash, digámoslo así, entonces te queda un micrófono bastante direccional para grabar ambientales, para tener una calidad de audio mucho mejor con la que puede contar la cámara internamente. Entonces, es un micrófono que tú le puedes meter un filtro de graves, para poder reducir considerablemente el ruido ambiental y las cuestiones del viento. Funciona con una sola batería doble A, te da phantom power, porque es un micrófono de condensador, ya que la mayoría de las DCLR no cuentan con phantom power. Entonces, es un micrófono sumamente sencillo de utilizar, y que la verdad estamos posicionándonos muy bien dentro de este mercado.